Déjame que te cante lo mucho que te quiero Déjame que te diga cuánto te deseo Buen día amor mío, el sol sale al verte Yo no existía antes de conocerte Tu cuerpo tibio apretado al mío Da la vida como un desafío Buen día amor mío, me miro en tus ojos Y en ese espejo encuentro reposo Estoy en paz, libre y feliz Porque este amor no queda aquí Te quiero para siempre Buen día amor mío, buen día María Tu risa adora mi melancolía Buen día vida, vos sabes que ya es mía Déjame que te cante lo mucho que te quiero Déjame demostrarlo sobre tu cuerpo entero Déjame que me despierte Con besos tus sentidos Para después calmarnos Como es debido Buen día amor mío, a pesar de todo Hacerte mía me ha compensado Si ayer sufrío y estás a mi lado La vida nos deja a mano Buen día amor mío, que me has enseñado Que al estar solo estaba equivocado Que no hay dolor, ni hablar rencor Si hay amor, cosas que yo no sabía Buen día amor mío, buen día María Tu risa adora mi melancolía Buen día vida, vos sabes que ya es mía Déjame que te cante todo lo que te quiero Déjame demostrarlo sobre tu cuerpo entero Déjame que me despierte Con besos tus sentidos Para después calmarnos Como es debido Déjame que te cante lo mucho que te quiero Déjame demostrarlo sobre tu cuerpo entero Déjame que despierte Con besos tus sentidos Para después calmarlo Para después calmarlos Como es debido Gracias por ver el video.